Llega el número uno de la televisión, en una escala del 10 a 1, con ustedes, Sebastián White Rice. Para un chorín, que es el apilón. ¡Olé, olé, olé! ¡Se va, se va! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Se va, se va! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Vamos, vamos, Eva! Bienvenidos a La Noche Perfecta. Estamos en vivo, señoras y señores. Un gran invitado espera detrás de cámara para pasar este sillón y someterse a un reportaje sin concesiones. Hoy aquí cantaba recién fábrica de canciones, que hago flexiones de brazo y que estoy siempre dispuesto para un choripán. Una de las dos cosas es verdad, la otra es mentira. Imaginen ustedes, ¿no? ¿Cómo estás, Peto? Bien. Bueno, solo quería saber eso. No, bien, 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 bien. Hay muchos jóvenes en la tribuna. Muchísimo. Cuando ustedes pensaban que a los jóvenes no les interesaba más la televisión, acá están, acá están presentes, saludando, quédense tranquilos sus padres. Los jóvenes. Que los chicos están acá. Leti Siciliani. No podés más, Leti. Yo quiero decir, Leti es hincha de Boca. No está bien decir esto en la televisión. Boca está pateando los penales en este momento. Y ella está mirando. ¿Cómo viene, Leti? 3-3. 3-3. ¡Vamos! Tranquila. Para vos, Chino. No entiendo la gente que es fanática de fútbol. No, 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 no. Una locura. Qué pavada. Qué pavada. Qué tontería. ¿Cómo estás, Bebe, vos? Bien, querido. ¿Quién viene invitado, Bebe? Ah, ¿querés saberlo? Sí. Esta noche nos visita uno de los hombres más deseados del país. Así que, Sebas, hoy tenés competencia, ¿eh? Él es modelo, conductor. Él es Hernán Drago. Hernán Drago, bienvenido. ¿Qué programa tenemos? Solo pido una cosa, que no lo cosifiquemos. Olé, 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 olé. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aló! ¡Ah, no! ¡Bravo! ¡Pero hay que venir más seguidos, va! Sí, hay que venir. Tenés un mal día, te compraste a tribuna. Sí, está buenísimo. ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Te quiero, bravo! Hay amores atrás de cámara. Sí. A todos les cantan así, pero está bueno recibirlo igual. No pasa nada. Pero claro, obviamente. Que mientan que es a uno nomás, pero bueno. Qué lindo, pibe, la puta madre. Bueno, bueno, bueno. Bueno que está. ¡Qué muñeco! Yo sé que lo importante es lo de adentro y todo. Pero... A más lo conozco, es un buen pibe. A más es un buen pibe. Pero si encima por afuera es así. ¡Para! Imaginate. ¿Qué te interesa lo de adentro? ¿No? ¿Qué haces Hernán? Bueno, ahora vamos a ir descubriendo qué hay adentro. ¿Quién? Adentro hay una pregunta que yo no conozco todavía. Por lo que veo es la... ¡Uuuh! Tenés la obligación de hacerla. Contractual. Si es verdad, es gracioso lo que hizo y lo vamos a querer más. Ok. Vos lo vas a querer. Bueno, vos le hiciste la pregunta. Hernán Drago. Dígame. ¿Es verdad que te hiciste pasar por muerto? ¿Cómo? Para que las amigas de tu prima te hicieran respiración boca a boca. ¡Ah! Y que los estudiosos terminaron llamando al 911. Este aplauso es para la producción. Porque no se puede creer. Bien. Muy bien. ¡Gracias, Beto! Para vos, bebé, que querías echar a la producción. Que decías, no sirven para nada. ¡Bien, Beto! Igual son muchos, te lo vengo diciendo. Bien. Eso es verdad. Sí, sí. No, no se puede... Corría el año 1990 y pico, real. Mirá. ¿Dónde estabas? En Mar Chiquita, Partido de la Costa. Ahí cerca de Mar del Plata. ¿Sabés que sí? Venía de joda mi prima con no sé quién. El día no había estado bueno. Mucha gente. Ajá. Ameritaba cierta joda. Bien. Para... Para noticias de último momento, ¿perdió boca? ¿En serio? La información me dice que perdió boca por pelar. ¿Te ponés contento o no? Yo soy de Atlanta. ¿Pero te ponés contento o no? No, no, yo soy de Atlanta. Bueno, no te la jugaste tampoco. ¿A vos te ponés contento? A mí sí. ¿Pero vos sos argentino? Sí, pero todavía tengo mi club argentino que me está representando la copa. Ah. Ah, mirá. ¿Vos sos de...? River. Ok. Fuerte. ¡Oh! Che, va a terminar todo mal acá. Está el amigo de boca ahí, bueno. Chicos de fútbol, dale. No pasa nada. Bueno, más chiquita. Sí. Sí. Yo era el mayor de ese grupete. Yo tendría 18, 20 años. Ya eras así igual, ¿no? ¿Así cómo? Hacía... Lindo. Ah, ah. Sí. No, 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 hacía 10 minutos por ahí que era así, ¿eh? Porque mi infancia por ahí no fue tan así... Hegemónica. De color de rosa. Ok. Entonces, ameritaba mostrarles que necesitaba cierto control el hogar porque alguien tenía que llevar la batuta porque si no se descontrolaba. Claro. Hubo ruido mucho de aquí, luego uno salía y no avisaba nada. Entonces, hice el que me patiné y que me golpeé la cabeza. Muy buena actuación. Difícil, porque te fue a golpear en serio. Pero ¿sabes qué cosa? Sí, pero el tema es que me tiraron con de todo y yo me inmolé, o sea, baldes de agua y todo. Ah, claro. Y vos te la bancabas ahí. Yo estaba así por dentro de la red y estaba, pero era el bracito en una cosa así, me movía la cara y yo caído, caído. Hasta yo me la caí en un momento. Claro, estoy muerto. Así es, y pasaron como un minuto o algo hasta que me tenté mal, pero logré acomodar los ánimos de la casa. Claro. Chicos, no todo joda, ahora que tengo la tensión, vamos a acomodar esto porque nos queda en 10 días de vacaciones y así no vamos a llegar. Muy bien. Muy bien. Les diste una enseñanza para toda la vida, perfecto. Y la respiración boca a boca. No, no me imaginé que 40 años después en la televisión me iban a citar esto. Mirá. Por lo menos sirvió para eso. ¿Sirvió? Sí, sirvió. Y estamos en vivo, quiero decir. Bien. Hacés, no sé cómo se dice, mewin, mewin, mowing. Mewin. Mewin. Hay un tema, yo. No sé lo que es mewin. Mirá, te invito después cuando tengas 5 minutos de ocio en la comodidad de tu hogar. Si te invitan, da, se va. Obvio. Ocio es lo que tengo todo el tiempo. Mirá todo hace mewin. Estuviste bien. Bueno, tiene algo que ver con eso por ahí. TikTok, me empiezan a escribir, pero cientos y cientos y cientos. Centenares de personas. Che, ¿cómo haces? Mewin, mewin, el rey del mewin y qué es esto. ¿Pero qué es el mewin? Bueno, supuestamente es un ejercicio donde se trabaja los ángulos de la mandíbula para tener un corte de cara marcado. Entonces, desde ahí se mandan fruta, pero me dicen, ¿cómo haces para tener esa mandíbula o algo? Ellos creen que tirando la lengua para atrás, sosteniendo el aire, mordiendo la mandíbula y así haciendo así 10, 20 minutos por día. ¿20 minutos? Un montón. Mirá, vos fíjate que esto en realidad surgió de esto. ¿Por qué? Porque cuando yo lo quehcéis gráficas, mastico al momento de disparar y mirá lo que sucede. Ah. Está tallado este hombre. Otros logran mover la mandíbula con otra cosa. Bueno. No sé si... ¿Cómo? No, de eso no soy amigo. No, eso no. Esto es mewin, así. Eso es mewin. Te sale igual. A lo que voy es... Cuando vos entras en esta aplicación, a veces tiene 40.000 comentarios, 850.000 likes y hay muchas páginas de afuera. Se ve que hay gente que está con ganas y con tiempo. Y hacen comparativas de los mugger y los mewin. Seguramente la gente que tenga menos de 20 años... ¿Sabés cómo me entiendes? También yo iba por la calle. Eh, loco, ¿me mogeás? Me dijo... Ah. ¿Qué es mogear? Esto es mogear. ¿Y cómo lo me... ¿Cómo mogeas a otro? Mogeas es que lo mirás con cara serio. Lo haces así. Ah. Y ellos te hacen... Uh. A ver, mogeame un poco. No, no. Yo te voy a mogear. Estamos hablando así. Dale. ¿Te sostengo la mirada? Uh. Me siento re mogeado. Uh, a full. Tiene una idea Tom Cruise. Te movió todo. Una pavada. Esa pavada del 2024 que si no sé cuánto durará, pero viene hace meses y lo que asombra es el nivel de viralización de esto. Claro. De Estados Unidos. De todo el mundo. Sí, sí. Muchos comentarios. Bueno, Hernán recién decía, todos los que te escriben por las redes sociales, ¿es verdad que recibís fotos de cuerpos desnudos todos los días? De 30, 40 cuerpos más o menos por día. 30, 40 cuerpos más o menos por eso es una morgue. Explicalo. He recibido. He recibido esa cantidad. Pero vos seguís a la morgue. Estuviste bien. No, pero en época de pandemia, donde era recomendado públicamente, presidencialmente, recomendado el sexting y que no se encuentren. Justo. Sí, bueno. Ahora todo cierra. Sí. Ahí. Ah, era eso. Bien. Se ve que ahí se encontraba la excusa. Y mandale una foto en Bola Dragon. Y te mandaban. Varones, mujeres, así. No, hombres muy pocos, muy pocos. Más mujeres. 39% eran mujeres. ¿Y vos contestás o no? No, no, no. Nada. No, no. No porque... Ni un corazoncito, le tiraba un foguito, nada, nada. No, no, no. Ya es paquiloma. Si mandás corazoncito, te mandás a fuego. Claro. Cuando comieras un corazón y desaparecer un foguito, si respondés, te mandás. Tampoco. Una berenjena, nada, nada. No, hay un sticker. Bueno, me han mandado, sí. He mandado... Mowing. Ajá. Mowing, Mowing. Mowing. Tendría que haber un emoji de Mowing. Algo... Que es así. No, los hay, los hay. Hay. Si vos entrás a mis últimas publicaciones, que a lo mejor son por contratos de empresas, los primeros que responden son los muggers y ponen los stickers, los emojis de alguien haciendo así y así. O ponen un gato, justamente, que está haciendo unas cosas raras. El mundo no está bien. 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 Se lo agarraron con mi cuenta. Claro, el mundo no está bien. Esa es la moraleja. Hay otra cosa que me hace quererlo, Hernán, que una vez te pidieron fotos y las canjeaste por chorizos. Muy bien. Me parece que estuvo muy bien. Muy bien. Así hay que vivir. ¿Es verdad o no? Vos sabés que en una época, cuando yo hacía en este canal, en esta productora, Bienvenidos a Bordo con Guido, programa en pandemia de mucho rating, muy divertido, era un... No, como este. Decilo, dale, lo ibas a decir. No, no, no. No, como este. Me hace acordar a este. Me hace acordar a este. Sí. Yo refrescaba tanto el Instagram, el WhatsApp, lo aprendía y entraban celulares que no sé quién había repartido mi celular y era un zoológico la cantidad de ofertas, mensajes, fotos y ese tipo de cosas. Claro, mi prima cumpleaños, mandarle saludos, se casa mi tío, se murió mi abuela, mandó saludos, todo eso. Y vos ibas mandando. Hasta que un día... No, ché, negrito, la verdad que en casa te amo, mi mujer está loca por vos, yo soy un tipo muy celoso, pero mirá lo que me animo a decirte, si le mandás un beso, yo tengo una carnicería en Long Jamf, te mando una docena de chorizo de regalos. Espectacular. Bárbaro. No, la mordeja es, yo le mandé el saludo, me pidió la dirección, me pareció mucho. Y pero te la mandaba acá, te la mandaba al estudio. No, a Caje, bueno, pero no me llegaron a vos. A mí no me llegaron. A mí tampoco. Y después también te ofrecieron dinero para tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Sí, eso fue en otro país, Dola. Ah, ¿en qué país? En Ecuador. En Ecuador. O Shakil. ¿Una mujer, un varón? Una mujer. Ajá. Yo era la imagen de una fragancia internacional y habían sorteado que quienes ganaban cierto concurso se sacaban una foto con el modelo. Y habían resultado de 2.000 personas que había en el salón, 10 ganadoras. Entonces, mientras yo estaba en el escenario sacando fotos, con la gente, una señora se me arrima y me dice, qué bonito sos. A lo que yo respondo, gracias. No, gracias no. ¿Podemos hacer algo? ¿Algo como qué? A ver. ¿Pasar una noche juntos, por ejemplo? ¿Qué dijo ella? Sí. ¿Puedo decirte una noche? Es un montón de tiempo. No, muchas gracias. Yo soy una mujer adinerada, ¿puedo pagar? Yo. ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Claro, claro. Por supuesto. Pero por supuesto. Ahí cambia la charla. Aparte, lo hiciste. ¿Hacé la cuenta? Sí. Un beso son 12 chorizos. Claro, imagínate. Por lo menos, un asado. Que a partir de ahí... Que un asado. Bien. Tengo mi cadena de carnicería a raíz de eso. ¿De cuánto estamos hablando? Después de que me dijo que podía pagar, que era una mujer muy adinerada, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? Lo que fue interesante fue cómo fue aumentando la oferta. ¿Cuánto empezó? Mil dólares. Mil. Poco. La verdad, si sos adinerada. Si soy yo, acepto. Pero si soy Hernán Drago, digo, no. No, no. Si soy yo, agarro. Ya estamos ahí. Voy con Bebe, vamos los dos. Sí. No, no, no. No te puedo ni moguear por eso. Claro. Imagínate, ya siendo que... ¿Y a cuánto llegó? Hasta 10.000 dólares yo. No. Ah, bueno. Y en 10.000 aceptaste y... Ahí cambié el auto. Ahí cambiaste el auto. Perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, Hernán Drago hace más linda a la gente. ¿Sabías esto, no? No sabía. Usan tu cara para mejorar a las personas, por lo menos exteriormente hablando. A ver. Estos son edificios. Ahora vamos a ver caras, quedate tranquilo. Leti, va a estar todo bien. Quedate tranquila. Por fuera estoy bien. Le cambió la cara, Leti. Bien, le cambió la cara. Bueno, entonces, vamos a la producción de fotos, por favor, señor director. Estamos en vivo. Estas cosas pueden pasar en la televisión. Por supuesto. Ustedes creen que es perfecto eso. Ahí va, ahí va. Mirá, mirá cómo se mejoró la cara a sí mismo. Eso somos nosotros. Bueno, ya va a llegar la foto. Otro es el solo. Y si no, la otra es empezar a insultarnos todos. Ahí está. Explícale un poquito cómo es que... Claro. Ahora te voy a mostrar a Bebe Sanzo. Sí. Mi amigo, mi compañero. Se parece un poco, Hernán. La voz de este programa. Se parece a Bebe. Tenemos algo. Está no saliendo. La altura, creo yo. ¿Qué ocurrió esto? Esto es culpa de Peto Menaje, por favor. ¿Y quién produce? Ahí va. Ahí voy. Sí, ahí está. Ese es Bebe. ¡Qué hombre! Ese es Bebe Sanzo. Bueno, bueno. Pero si le ponemos la cara a Hernán Drago, ¿qué pasa? A ver. A ver. Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! Mirá cómo mejora. Bien. Más o menos, con esa cara, le da un poco asesino serial, ¿eh? Un poquito. Qué raro. ¿En qué banda cantás así, Bebe? Un poquito. Es raro, es raro. Una banda medio dark. Sí, sí. Me parece que sí. Gótico, ¿no? Algo así de los 80. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? A ver. Señor director, por favor. Eso, ¿eh? Este es Peto Menaje. Este era. ¿Qué tipo Buenachón salió? ¿Qué tipo Buenachón salió? Mirá qué cara de buen pibe. Qué cara de buen pibe. Qué tierno. A ver. Pero ahí pusieron solo el color de ojos. No tiene cara de chico la colectividad. No, no, para nada. Y acá, Peto, con la cara de Hernán Drago, queda así. No me lo imagino. ¡Oh! Muy bueno. Amorable. El del auto fantástico. El del auto fantástico, parece. Sí, es verdad, es verdad. Pero ojo que te queda bien el pelo así, Hernán, ¿eh? Bien, pensalo. ¿Sabés que sí? Te caigo el pelo, ¿eh? El pelo de vos. Te queda bien el pelo así, ¿eh? Estás bien de pelo, Peto. Estás bien de pelo. Bueno, no le digas así. ¿Qué más tenemos? Próximo. ¡Ey, chicos, pero esa no soy yo! Esa no es, Leti. La peor foto del mundo me eligieron hace 60 años. Fue Peto. Fue Peto. Para mí está relita. Para mí está relita ahí. Si a Leti le ponemos la cara a Hernán Drago, queda así, Leti Siciliano. Es así, soy yo. Hernán Caire. No, no, no. Es Hernán Caire. Hernán Caire. Hernán Caire. Es Hernán. No, 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 es un montón. Muy bueno. Muy bueno. Es Hernán Caire. ¿Qué más? A ver. Y ahora viene Cevita. Ahora es el piso. No, pero eso no necesita mejor. Pero es Hernán Caire. Ahí estoy. Ahora, Leti, vos ya sabés quién eligió las fotos, ¿eh? Sí. Mirá la que se buscó él. Sabe que está bien ahí, ¿eh? Y la próxima, a ver con Hernán... Ahí qué cara te pusiste. Ahí la cara de... No te puedo decir. Bien. Y con Hernán Drago. Ahí está. ¡Oh! Me dio una fiesta de esa parte. Raro, raro. Para mí es cara de Ministro de Economía Garca. Puede ser. Como todos. Hay un cárgamel ahí también, ¿eh? Bien. Bueno, Hernán, además, hiciste un casting para ser Superman. Sí, pero... Sí. Sos un Superman perfecto, ¿sabés esto? Hace muchos años, sí, hice un casting que lo hice acá en Argentina, un casting internacional. Pasé ese primer gran casting y quedé, no me acuerdo si eran 7, 8 o 10 de todo el mundo seleccionados. Y cuando me dijeron, tenés que viajar a Estados Unidos a la etapa final, decidí que no. Te banco. ¿Por qué? Es más parecido. Porque no era mi sueño, no era mi objetivo, ni convertirme en actor, no soy actor, ni dejar mi país, ni alejarme de mi familia, ni protagonizar. Porque además, ponele, en un momento me decía, lo hago como experiencia. ¿Y qué voy a decir? Sí, una vez fui, Clark Kent, fui Superman para Hollywood y volví. Total. Tenés que quedar con Perla, ya. Te podés quedar... Aparte, ¿qué vas a hacer? Escuchame, te pagan una millonada de dólares, ¿eh? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? Si acá es pesos. Si acá son pesos. ¿Para qué sirve? La anécdota vale más de lo que hubiese sido, para mí, para mí. ¿Y tu entorno qué te decía? ¿Estás loco? Estaba loco, sí, que estaba loco. El viaje, que de última lo hagas y quedas seleccionado, todavía podés llegar a decir que no. Claro. Pero no, no, yo si me mando, me mando al 100 con lo que hago. Perfecto. Y si no, tomo una decisión firme y segura. Y no me arrepiento nada, ¿eh? Porque no... Mirá. ¿Y quién hizo ese Superman? Ahí está el chacal. No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea quién lo habrá hecho. Un actor que se llama Germán Krauss. Perfecto. Brandon Routh. Parecís. Bueno, pero si... Brandon Routh, ¿está acá en la noche perfecta? No. No lo conoce nadie. Vos sí. Y Juan Drago sí. Es cierto. Hernán Drago, dije Hernán Drago. Bueno, Peto quiere atroponer... Ah, esto continúa. Sí. Ah, esto no queda acá. Por favor. A ver. A ver. Vamos a imaginar lo que hubiera sido... Sí. A ver. Si finalmente iba. Para mí si ibas quedabas, ¿eh? Mirá lo que es este lobo, Peto. Si ibas quedabas. Es más parecido que Superman. Bueno, a ver. Es más parecido a Superman que Superman. Vamos a ver. Ah, esto viene con la capa ya incluida. Sí, sí, sí. O sea, hay que entrarle de una acá. Exactamente. Está lavada. Así. Lo que tuvimos que hacer para que se sacara el saco, ¿no? Pa. Mirá. Ahí está. Ahí va. Ahí va. No lo puedo creer. Mirá, mirá. ¡Bajame el burrito, bajame el burrito acá. Sí, sí, sí. Bajame. ¡Sí! ¡Ay, me están robando! Vení, Peto, vení. Poné, pará, pará. Es Superman y los dos enanitos. ¡Sí! Ese es bárbaro. Uy, no hay foto. Ahora es Superman y sus dos huevos. Ok. Escúchame. ¡Lex Rutor! Esa foto. Ahí estamos. Mirá, pará, pará. Quiero recrear el... Sí, tenés que poner... No, el otro. Tenés que ponerle la otra mano. Es la otra mano y el brazo acá. Tu otro brazo. Uy. Ahí va. No, Seba, esto es la misma mano. Esta mano y el otro brazo acá. Adás, adás. Ahí, ahí, ahí. ¿Y yo cara de qué estoy? Cara de quién es este. No te gusta porque él es el villano. Él es el extrúctor, el villano. La misma imagen. Es la misma foto. Mamita. Es espectacular. Continuando con esto que me parece que da... A ver. Le voy a proponer... Quiero hacer superhéroes argentinos. Porque si uno quiere viajar, que venga el superhéroe a vos. Bien. Es hermoso lo que decís, Peto. Y vos vas a ser el villano. Perfecto. Ok. Le voy a... Es lo que había. Más que Superman ni Superman. ¿Sabés quién quiero que seas? Tucumán. Ah, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Me gusta Tucumán? Buena búsqueda. ¿Cómo es milanesa? Tucumán es un... es un cuticero tucumano que le arroja empanadas a los enemigos. Me encanta. ¿Me gusta? No, pero la otra empanada tucumana es una bomba, igual. Y aparte dice... Y a mí, tucumán, querido, vengaré, vengaré. Hay un vegano que hace... El villano, y quiero que lo interpretes... A ver. Ponete, concéntrate. Me concentro. Es el santiagueño. ¡Uh! Un villano que quiere hacer una epidemia de siesta. ¡Oh! Dormite un poco, Tucumán. Tucumán es... Tucumán, Tucumán. Bien. Bien. Si no nos gusta Tucumán, ¿qué puede ser? Tenemos otro que es Milongamán. 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 Es bien argento. ¿Ves? Es bien argento. Milongamán me gusta porque es muy nostálgico, ¿entendés? Bueno, se risa, pero... Malvados eran los de antes. Mirá a él. Me encanta. Mirá a él, Raval. Claro, a mí me gusta ir al banco y todo lo que dijo Miguel Ángel ayer. Escúchame. Milongamán. Y el Milongamán, el escudo y su mandoneón, golpea los manos y dice, y ahora viene el 2x4. ¡Pa, pa, pa, pa! Y le da de a 6. Bien. Perfecto. ¿Cuál es el...? 2x4 es 8. 8. No, porque dos se los perdonan. Escúchame. ¿El enemigo qué es? El villano. Yo los sumé. Ustedes los multiplicaron. ¿El villano? ¿El villano quién puede ser? El rock. No. El increíble... Hulk. ¡Punk! ¡Ah! ¡El increíble punk! Muy bueno. El increíble punk. Un doctor, un obstetra, que de pronto se calienta y... Perfecto. Le sale la cresta y va pasteando tachos. ¿Te gusta? Me gusta. A ver, enojate que te sale la cresta. ¡Bah, bah, bah! Dale. Bien. Dale, superhéroes. El último. Sí. A ver. Es este. Super Pancho. Super Pancho. El mejor. Super Pancho. Muy gastronómico. Muy gastronómico. Va volando y la gente dice ¿Es un sándwich? ¿Es un chori? ¡No! ¡Es un super Pancho! Y a los malvados les tira lluvia de papas. ¡Me encanta! ¿Y el villano quién es? ¿Quién puede ser el villano de Super Pancho? ¿Y un vegano? No. ¿La hamburguesa? Puede ser vegano o es el segundo. Pero el primero ¿Un invierno? No. ¿Quién? Sushi Man. ¡Sushi Man! ¡Sushi Man! Bien. Un tipo pretencioso, caro, él es barato. Complicado, Sushi Man. Claro, siempre con los palitos, haciendo piquete de hoja. La soja. La soja que te levanta la presión. Me tira la sabi. Me encantó. ¿Compramos? Compramos. ¿Cuál te gustó más? ¿Es un éxito? El Pancho. El Pancho, sí. Le quedás con Super Pancho que también podría ser Super Pibes. Me lo suelo puesto. Bárbaro. Todo te queda bien igual, ¿eh? Se lo deja puesto. Ese es el que está puesto. ¿Se lo deja para el filme? Sí. Porque... Bueno. Tiene un fetiche mi novia que está por ahí. Entre... Entre otros logros... Qué bien le queda, ¿eh? Le queda perfecto. Entre otros logros de la vida de Iván, Iván es muy amigo de Yusha, ¿no? Era. ¿Qué dije? Iván. Iván. Yo me doy vuelta igual. Me doy vuelta igual. Ay, no te corrigues. Todo el mundo te dice Iván. Sí, me dicen... Bueno. Tres, cuatro de cada diez me dicen. Iván Drago. Iván Drago. Pasaste a formar... ¿Y algunos te dicen Sifón? Sí, Sifón. Bien. Bueno, Hernán, no Iván. Muy amigo de Yusha. Fui. Fui porque mi ex era muy amiga de ella y por supuesto yo al estar en pareja pertenecía a ese... Pero de hecho ella es la madrina de mis hijos. Mirá. Sí, sí. Pero yo al separarme perdí vínculo también. Ah, es como cuando te separás de alguien que la otra se queda con los amigos. Cada uno se queda con sus amigos. Claro, lo que pasa es que acá llama la atención porque estamos hablando de ella. Claro. Pero sí, sí, sí. Pero es verdad que... Ella paró en tu casa y todo eso. Dormía en tu casa. Sí, sí. Mirá. Muchas veces de incógnito... Eh... Oh, oh, oh. Le he oído buscar a Ezeiza. Oh, la ibas a buscar a Ezeiza, mirá. ¿Y cómo salía de incógnita? Ezeiza, Ezeiza. Con gorrito, con ropas largas. Ajá. Mirando para abajo. Y... Y por ahí se iba con otro. Se miraba para abajo. No, no, pues llegaba. Lleva justo a levantar la bicha. Acá, acá. Sí. Había uno tan gil que ponía un cartel, Ezeiza. Sí, claro. Ezeiza. Pero abajo. Pero con Inmiga, para abajo. Sí, Ezeiza. Bien. Pará. ¿Y la imitaste una vez en un show? Ah. La imité, sí. Y por supuesto que aprovechando en tu cara me suena donde había que imitar. Ahí, ahí, claro. Esos grandes artistas. Ahí sí, corrimos un par de WhatsApp donde ella me dio de primer mano unos tips. Ah, te asesoró. Puesto que después vio y me hizo una devolución de mi performance. Mirá. Mirá, ya te vestiste de Superman, de Super Pancho. Pero sí, qué más me quedé. Bueno, yo para imitar, por supuesto, me tuve que subir los tacos, hombreras, peluca. No, y los ojos de Yusha los tenés, papi. Sí. Bueno, había una base donde arrancar, ¿no? Claro. Bueno, fijate la imagen que hicimos con Leti recién. Claro. Me pasás a mujer y... Bien afeitado, por supuesto. ¿Qué tema cantaste? No hace falta pasarte a mujer. Este, ¿qué no es para acá? El sapo salta, salta, salta. Ahí va. El sapo dio un salto y cayó sobre el alma. Salta, salta, salta. Salta y sobre salta. Así es fácil. Así es fácil y se arrastra. Salta, salta, salta. Salta y sobre salta. El sapito de la patraza. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Y para los que tenemos cierta dada. Yo lo uso siempre en el auto cuando está... O tengo que limpiar el coche. Salta, salta, salta. Bueno, te voy a presentar a Leti Siciliani. ¡Vamos, Leti! ¿Por qué ven esto? Vení como abajo. ¡Vamos, Leti! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Va a estar todo bien, Leti. Porque nunca jugaste nada, Seba. Es cierto, eso también. Nunca jugaron nada. Sí, jugamos y perdemos nosotros. 30 segundos con 10. ¿Sabes lo que es perdón? Uh, uno de River le dijo, perdón. Peor fue el Madrid, te dijo uno de River. Opa. Ya nos abrazamos en el camarín. Pero igual vos la hiciste consolar y te la dio la pera. ¿Viste? Es mucho, güey. La araña que asustaste te picó. Pero mirá, que me viene a consolar. Bueno. Pero bueno, dale, vamos. Bueno, pero él sabe. Te digo el programa. Sí, perdón. Vas a ir con Hernán Drago y Hernán Acaire. Vamos. Bueno, ¿cómo es el juego, Leti? Este juego es muy sencillo. Vos te vas a poner esto. Sí. En el estudio va a sonar una canción de Yuya. Yo la voy a hacer en un dígalo con mímica y vas a tener que adivinar. Vos no vas a escuchar la canción, Hernán. Correcto. Vas a tener ruido blanco en los auriculares. Voy a hacer palabra por palabra. Voy a intentar. Bueno, bueno. Hablá de bien, Leti. A ver, me voy a los 90, a ver si me acuerdo. Adivinála lo más rápido que pueda. Ok. No es un buen día para Leti. Está nervioso. Hernán, no escucho. Mirá. No te escucho. No, no te escucho. No, no te escucho. Estaba mirando, tenés que hacerle... A ver, ¿cómo dice? Sí. Bueno. Señor director de la música. Un, dos, tres, va. No escucho nada, sinceramente. Está en la canción, señor. Sí, pero la podés poner desde el principio. Ahí va. Los indios a jugar a los indios. Los indios a jugar a los indios. Los indios a jugar a los indios. Arranca, sin rápido. Muy bien. Te voy a hacer, Polina, ahora. Segunda canción. Por favor, segunda canción. Che, no es fácil igual este juego, ¿eh? Yo estoy haciendo con el culo, no pasa nada. Segunda canción. Si no deja de bailar, todo el mundo pide, todo el mundo pide. Un, un, por favor, un corazón, un mundo. ¿Qué me decís? Sí. Todo el mundo está feliz. Nosotros todos. Si no deja de bailar, de bailar. Que todo el mundo pide. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Bueno, pues tuve que buscar en el disco rígido, pero... Uy, que fue. No podés, Leti. Pará porque quiero saber desde dónde la van a poner esta. No, no, pero... ¡Eh! Con eso, Corona te hacía toda una temporada. Desde el principio. Tercera. Me preocupa no saber mientras la canción no sucede qué está sucediendo, porque no... Quedate tranquilo. Estoy ido de la realidad. Tercera canción. El reloj. El reloj. No, no, no. Es un charnel. Haciendo palmas y dando un grito. Un pasito para el frente. ¡Bien! Un pasito para el frente y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. ¡Ve, fe, li, la, y, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡I, la, y, la, y, eh! ¡Oh, oh, oh! No, este es el himno. Este es el himno. Lo rompió. No, no. No sacaba esto. Igual tampoco. ¿Al más? ¿Ya estamos? No, porque me echaron. ¿Ya se estiqué? ¡Excelente! Muy bien, Leti. Te regalaste el laburo. Gran dupla. Gran dupla. Tres de tres. Menos mal. Excelente. Menos mal, porque no nos pasaba esto. Vení, vení. Ah. Ahora, hacemos uno. ¿No hay anécdota hoy o sí? Hoy estuviste muy bien. ¿No hay anécdota, Cata? Después vamos con la anécdota. Antes quiero decirte que no encuentro la caja, pero encontrá tu mejor versión cada día con 102 Mujer con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3 que te brinda un extra de energía. Acá está la caja. Mirá cómo la encontré. Mirá. Cada segundo cuenta. Disfrutalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer, activa tu versión activa. En el trabajo hay miles de datos, pero el dato es pasar tu sueldo a BBVA y recibir un premio de bienvenida de 220 mil pesos. BBVA. Mirá. Te paso un dato. Si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios. Encima te dan un premio de bienvenida para que compres lo que quieras. Era eso nomás. Lusktof te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas. Ingresá a lustof.com.ar y conoce su línea exclusiva de productos para jardinería. Fumigadores, cortadora de césped, desmalesadoras, me cuesta esa palabra decirla, pero la voy a decir. Desmalesadoras, hidrolavadoras y mucho más. Seguilos en Instagram como arroba lustof y entérate de todas las novedades. Lustof, herramientas con potencia. Qué locutor del... Las herramientas Lustof te brindan soluciones para tu hogar, rendimiento para tu taller, calidad para tu jardín. Herramientas Lustof potencia tus proyectos. Gracias a la tribuna fantástica, gracias Peto, Leti, Bebe. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Fábrica de Canciones. Y el que la rompió esta noche. Bueno, 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 bueno. El que la rompió esta noche es Hernán Drago. Bravo, Hernán. Bravo. Bravo. Y me metí con Cristian Castro ahora, pero la cantamos todos. Termina cantando esta canción. Gracias, Hernán, por haberme unido. A ustedes, chicos, a ustedes. Dice así. Dice así. Tal vez me olvide de ti. Oh, no. Qué lindo. Pero esa vez aprendí que no se debe mentir. No. Tiene una promesa vivir. Hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento. Qué lindo. Voy profesando en desamor. Y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando. No es que te extrañe. No es que te extrañe el corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. Es un hermoso momento. Conocer. No. En el corazón. Antioca, todavía no. Como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel. Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar